Dime que no me gusta, dame la vuelta, dame la vuelta Si no bailas tiene miedo, si no bailas, si no bailas tiene miedo Si no bailas tiene miedo, si no bailas tiene miedo, si no bailas Si no bailas tiene miedo, si no bailas tiene miedo, si no bailas